Buenos días, buenas tardes, buenas noches hemos hecho una pequeña modificación al programa para que muestre además de la temperatura y la presión, la altitud hay que usar una fórmula, ¿vale? la fórmula depende de algunos datos y hay que retocarla porque como vemos el resultado no es exacto pero lo que importa ahora mismo es que se puede sacar la altura ¿vale? haciendo una simple operación e imprimiéndolo y ahora vamos con lo siguiente ¡Gracias!